Hola Blenderhead, nos encontramos en otro video guía más que otra cosa Quería hacer esto un poco más de detalle, un poco más de definición en la información que iba a dar Pero la verdad que estoy con cosas y me iba a colgar y no iba a hacer esto nunca Así que vamos a hacer este video sobre sombras con la información que tengo Voy a dejar en la descripción del video los links a los manuales Tanto las release notes de Eevee como lo que está en el manual, lo que está escrito hasta ahora Para que puedan leer en detalle, está en inglés por el momento desgraciadamente, por eso voy a hacer esto en español Para ponernos un poco en línea con lo que hay Y estoy moviendo las manos como si todas pudieran verme pero no me están viendo así que no importa Así que lo que vamos a ver va a ser un poco de sombras, cómo funcionan las sombras en Eevee Porque las sombras en Eevee funcionan de una forma completamente distinta Eevee funciona de una forma completamente distinta a cómo funciona Cycles Entonces nos vamos a encontrar con unas cuantas sorpresillas e información que tenemos que conocer para poder usarlas Como vieron en el título del video, esto se trata sobre sombras Entonces imaginemos que hay una intro muy copada como todos los youtubers serios Empezamos con el video Sombras en Eevee, en Eevee, si nosotros ponemos una lámpara Obviamente para hacer sombras necesitamos una lámpara Y nos ponemos en Cycles Y tiramos un render Y probablemente no se me cuelgue No gracias, ok CPU GPU ha sido más rápido Tenemos que Los rayos trazados Salen de la lámpara Salen de la lámpara Hay otra lámpara por ahí dando vuelta Gracias por la demostración Salen de la lámpara Golpean en el objeto Volven a la cámara Que es la vista que está ahora Tira rayo Muy lindo Eso es la vista de Cycles Sin embargo Las sombras en Eevee trabajan completamente distinto Eevee Y trabaja digamos en tiempo entre comillas real La idea es ir por el lado de los motores de juego Para poder hacer algo un poco más dinámico Digamos el punto justo entre calidad y velocidad Es mucho más rápido que Cycles De hecho yo he tirado render Si se fijan en el link que les voy a dejar acá arriba El del autito ese fueron Creo que el cuadro Full HD más lento Fue 3 cuadros por minuto Que fue al principio donde veía todo un montón de desenfoque Y ya cuando no había tanto desenfoque Iba a 5 o 6 cuadros por minuto Así que saqué la cuenta Son 10 segundos 15 segundos por cuadro Render final Full HD En Cycles eso me tomaría por cuadro 15 minutos Solamente un cuadro 15 minutos contra 15 segundos O sea hay una indiferencia Entonces para que Eevee pueda tener toda esta aceleración Toda esta velocidad Tiene que mentir mucho No hay forma que calcule todo Y en el caso de las sombras Miente bastante Si bien hay muchas aproximaciones para el tema de sombras En lo que son motores de juegos Eevee es un motor bastante, bastante, bastante joven Todavía ni siquiera salió la versión de Blender Que lo tiene Así que imaginarán que En funcionamiento oficial No lleva ni... No salió Punto Así que si nosotros ponemos una luz Nos pasamos al motor Eevee De hecho Permítanme hacerles un poquito más grande esto Para que puedan verlo un poco mejor Por las dudas Total, el tamaño de interfaces no afecta a lo que vamos a estar viendo Y me paso a modo render Vamos a ver Vamos a ver que las sombras se ven bastante distintas a Cycles Porque se ven un poco transparentosas Y demás También vamos a ver que tienen este... Ahí Tenemos esto acá Este degradado Y demás Lo que está pasando acá Es lo siguiente Las sombras en Eevee No funcionan como en Cycles Como decía Tirando rayos Calculando rayos Y generando la imagen en Pixar según eso Si no es como... Si no que es más como si fuera una textura Que se proyecta Sobre los objetos En función de la dirección de la lámpara Del tipo de lámpara Y todas las propiedades Una textura que tiene una resolución Una textura que tiene una profundidad de color Si Tantos bits por pixel Una textura que En lugar de pintarla a mano Podríamos decir que es la pinta de la lámpara Con el motor interno Una forma de interpretarlo No tomen esto como muy muy literal Va por ese lado pero No me lo tomo muy literal Es muy parecido a lo que tenía Blender internal En las sombras de las lámparas Cuando no teníamos ray tracing Sumado a esto Tenemos dos formas de procesar las sombras Y acá es donde tenemos que tener cuidado Cuando trabajamos con luces en Eevee Y sombras Permítame un segundo que corto esto acá Corto esto acá Y me agrego otras propiedades Ya va a llegar Tenemos Tanto las propiedades de la luz Bueno, vamos a estar viendo ahora un segundo Ya que tenemos las propiedades y los tipos de sombra que tenemos en la luz Como el tipo de sombra que maneja el motor Esto lo tenemos en las opciones de render Si se fijan ahí Render Propiedades Tenemos en un apartado directamente Tenemos Shadows Y voy a empezar con esto primero Después vamos a ver unos ejemplos De los tipos de luces Como usarlos Pero es importante entender esta parte primero Método ESM O EBSM Exponential Shadow Mapping Variable Shadow Mapping ESM es mucho más rápido Mucho más barato Mucho menos preciso BSM Pesa más Pero permite ser más preciso Y darnos una mejor calidad en las áreas de contacto Vamos a verlo en un momento A eso La segunda Otra gran diferencia que tiene esto Para ir simplificando Es que En ESM En la sombra de la lámpara Usamos Este valor exponente Este no lo usamos Y en BSM Este valor Exponent No hace nada Pero este valor Split vías Afecta Como pueden ver ahí Este no hace nada Este sí Entonces Para tratar de memorizárselo Si estamos en ESM Exponent Exponential Shadow Mapping Si Parámetro de aspecto El mismo tipo de coso Si estamos en BSM Exponent No está Así que no afecta Por ende afecta el otro Acá dice Blit vías Pero si se lo imaginan Como para memorizárselo Imagínense que esta ve larga Es una ve corta Y tiene Blitz SM Es una forma de memorizárselo Esa es la función Digamos Es una diferencia funcional Directa que tenemos Para el usuario Internamente Obviamente el BSM Como dije Y el ESM Trabajan distinto Pero para el usuario Para que ustedes se memoricen Si estoy en BSM Este parámetro Debería estar gris Y considerando que el render Está en beta Para la versión final Posiblemente lo pongan En gris Para mostrar que Esta función No está siendo usada Por el tipo de Por el método de sombra Después abajo tenemos CubeSize Y CascadeSize CubeSize Va a ser usado Para definir La resolución De esta textura Que hablábamos de sombra Si yo lo pongo en 64 Pueden ver que Esto se ve mucho más pixelado Si yo lo voy subiendo Van a ver que Tiene mucha mejor resolución A un punto Yo no voy a llegar a 4096 En este momento Tengo una GTX 1070 Y en general Cuando llegue a 4096 La cosa se me pone muy lenta Y como estoy grabando No voy a llegar a eso De hecho En los proyectos que renderizamos Nunca llegamos a usar esto Creo que lo más que llegamos Fue en 2048 Y el CubeSize Digamos esta resolución Va a afectar Al PointLight Al SpotLight Y al AreaLight CascadeSize Va a ser un caso particular Que lo vamos a ver Un ejemplo más adelante Un poquito más adelante En este video Cuando iluminemos un exterior Que tengo ahí preparado Que afecta solamente al Sun Si nosotros ponemos Sun Vamos a ver que tiene Un apartado particular Que es CascadeShadowMap Pero ya lo vamos a ver Más adelante Eso Vamos a mantenernos En los básicos High Bits Depth Es algo que lo vamos a ver Ahora en un segundito Pero lo que hace es Darle Mayor Digamos Eh No sé Mayor profundidad de color A cada pixel de la sombra ¿Sí? Use 32 bit shadows Usaba sombras de 32 bits Eh En lugar de usar una textura Entre comillas Para las sombras de 8, 16 Usaba sombras de 32 Lo cual le da A este A este A este color hinche Que está acá Mucho más información Para trabajar Por lo cual la sombra Se ve mucho más sólida Mucho mejor Obviamente como es La profundidad de bit No afecta a resolución Resolución dijimos Que es otra cosa distinta Pero sí afecta a la memoria Eh Esto se ve muy lindo Pero va a levantar la memoria Que está usando la El GPU Para poder procesarlos Dicho sea de paso Para que tengan en cuenta Eevee trabaja sobre GPU Sobre la placa de video No usa tanto el procesador Como un juego Si usa el procesador Es para agarrar Todos los objetos Que están en la escena Y empezar a mandarlos Y ordenarlos Para mandarlos al GPU Y poder procesarlos O sea, ahí puede haber Un cuello de botella Pero es muy similar A lo que se diría Con un juego común y corriente El grueso del procesamiento Se hace en el GPU Y en un solo GPU No tiene SLI por el momento Ténganlo en cuenta Finalmente en este apartado Tenemos soft shadows Lo que va a hacer es Las luces tienen un radio Como podemos ver ahí Y cuando yo le tilto Soft shadows Va a tirar aleatoriamente Según la cantidad de samples Que tengamos Vamos a poner uno La sombra Ligeramente Offseteada en su origen Si? Si ponemos acá el origen En el centro La sombra caería ahí Pero si ponemos Off shadows Vamos a ver que tenemos La sombra de repente Acá Y va ahí Si le pongo dos samples más Ahora tenemos una sombra Que cae por acá Eso es probablemente Porque tenemos El uno ahí El dos acá El tres por ahí Y así va a ir Moviendo El origen de la sombra Para generar Muchas muchas capas Acá abajo Eventualmente Lo que se consigue Va a ser una sombra De área suavizada Lo que se hace Es realizar muchas veces La sombra En distintas posiciones De la luz Y eso es lo que nos da La soft shadow Que depende tanto De lo que es El área El radio Como lo que es La forma De la luz Que estamos emitiendo Funciona bastante Bastante, bastante bien Esto No es Cycles De vuelta Sin embargo El tipo de sombra Que nos deja Para un backshot Un producto Es muy, muy bueno Se ve muy, muy bien Ahora Vamos a pasar Al próximo ejemplo Si es Ah Me olvidaba Light Threshold Es un límite Que nos permite Limitar globalmente Todas las luces La distancia Que afecta Manteniendo Obviamente La caída Del cuadrado Inverso De la distancia Entonces Esto significa Que muy cerca De la lámpara Va a estar muy brillante Y a medida que se vaya Alejando la luz Va a perder Potencia Con esta fórmula Inverso cuadrado De la distancia Que en este momento No se me ocurre Ninguna palabra Práctica Para decirles Como es Pero la cosa es Que a fines prácticos Si quieren Algo que tenga Mucha intensidad De contraste Entre la zona Iluminada Y la sombra Y la parte sombrera Del modelo Pónganlo cerca de la luz Y va a estar Super quemado Sin embargo Si lo alejan De la luz Y obviamente Aumentamos la potencia Para que sea Más parecido Entre la parte brillante Entre la parte brillante Y la parte sombreada Va a tener un degradado Un poco más suave Hay que ver un poco De fotografía para esto En este momento Son las 8 de la mañana Me levanté hace un ratito El café todavía me pegó Y no se me ocurre La mejor palabra Para describir este Inverso cuadrado De la distancia En la pérdida de la luz Pero tampoco es el caso Estamos hablando de sombras No iluminación Pasemos al siguiente ejemplo Un interior Si lo que tenemos acá Es un mono en una caja Con un agujero Entonces lo que yo voy a hacer ahora Para empezar Primero lo voy a iluminar Con lo que va a ser un Spotlight Vamos a ir a después El ejemplo del exterior Una vez que veamos El tema de las cascadas Que lo van a tener mejor En un exterior que en un interior Vamos a volver a este Y vamos a iluminar esto con un sol Pero vamos a empezar con Algo así Entonces yo levanto esto Pongo el spot ahí Y en este viewport Pongo el modo render Se va a ver negro Porque no hay luz Vamos a empezar a girar esta luz Y ahí tenemos sombras Y nos vamos a encontrar Con una cantidad de problemas Vamos a poner esto Vamos a poner esto por ahí Me creo Ahí está Como pueden ver Hay una cantidad De problemas acá Tenemos este borde Que se ve contra la pared Principalmente Y tenemos el mono Que está tirando sombras ahí Pero el principal problema Es este borde Que está acá Y el sangrado que tenemos En esta área Que no sé si lo llegan a ver En el video Pero acá En toda esta área Hay como un sangrado de luz Que viene en esta dirección Entonces tenemos que arreglar eso ¿Cómo vamos a lidiar con esto? De la siguiente manera Vamos a ir a las propiedades de la luz Para empezar Antes que nada No me acuerdo si esta escena La dejé en Ah, está en BCM Vamos a empezar en ESM Con 94 512 Que es lo que Empezaría la escena Que eso lo teníamos por defecto Entonces lo primero que podríamos hacer Sería Manejar un poco lo que es El BIAS Que el BIAS nos va A definir Cuanto nos va a tirar El área sombreada Con respecto al Objeto que esté ocluyendo Para generar la sombra Depende del caso Va a ser más o menos violento Vamos a dejar un punto 5 por ahora Softness Va a tender a agarrar El borde de las sombras Y expandirlo Y suavizarlo un poco Si, ahí está 2 1 5 El caso es que Esto nos hace este efecto de sangrado Dentro de la pared Mucho peor Pero en el caso de que No tengamos esta oclusión por pared Y estemos haciendo Un packshot Nos ayuda mucho Porque es mucho más liviano Y mucho más rápido Que lo que sería el Soft Shadows Que vimos antes Softness se encarga de suavizar Una especie de Blur Gaussian Blur A la textura de estas sombras Que estamos usando Y llevan 15 minutos Wow Vuela el tiempo Vamos a ir un poquito más rápido Entonces Lo primero que vamos a hacer Es mantener esto bajo Porque queremos ver Hasta qué punto Esto se Se arregla Lo podemos llegar a A suavizar un poco Y lo que tenemos Primero en ESM Es el Exponential Como ven El Exponential Hace algo parecido En principio Al Bias Pero en realidad Podríamos Si tenemos que hablar En términos de Edición de imagen 2D Imaginemoslo como Un ajuste de niveles De la sombra O de contraste Que lleva más Los lados oscuros A los lados iluminados Tratando de comenzar Desangrado La contra de esto Y el por qué No se usa directamente Es porque Así como Apretamos un poco El tono de color Y generamos este contraste Las partes Que ya tienen contraste Se van a empezar A ser más sólidas Y va a empezar A irse A los bordes De la imagen De la sombra Lo cual puede Que nos salga Unos cuantos artefactos Muy feos O que nos salga Algunas cosas Medias Que no Convencen del todo Si podemos Pilotearlo con esto Buenísimo Pero Tengan en cuenta Que puede fallar Entonces Lo que voy a dar primero Que una vez Que intenté hacer esto Que es lo primero Lo segundo que voy a intentar Es ir Al tipo de sombras Y si me aguanta La placa de video Voy a aumentar la resolución Lo cual vemos que Me da un resultado Mucho más Vamos a High Bit Depth Está apagado Me da un resultado Mucho más suavecito Pero seguimos teniendo El sangrado Lo cual es un problema Voy a pasar a VSM Y VSM Sin High Bit Depth Me da este patrón Muy 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 raro Entonces para sacar Ese patrón Muy 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 raro Sin activar High Bit Depth Porque esto El High Bit Depth Lo saca al toque Pero como dijimos antes Nos levanta mucho El uso de memoria Vamos a empezar Esto lo dejamos en 0 Porque no afecta nada Y vamos a empezar A levantar El Bleed Bias Que es el valor Que nos afecta Cuando estamos En modo de sombras VSM Y ahí podemos ver Que hay algo Y vamos a empezar a apretar Si nos pasamos de mambo Nos pasa esto Vamos a darle un poquito menos Softness Un poquito Y vemos que el softness No nos está ayudando En este caso Y el Bias Tampoco nos va a ayudar Demasiado Bien En este punto Llegamos a esta encrucijada Donde lo único que nos queda Es empezar a subir La calidad En realidad Más o menos Podríamos optar Por Contact Shadows Que nos ayudaría A comprensar un poco eso Pero las Contact Shadows Tienen su mambo particular Como esto que está acá Al borde Contact Shadows Es un efecto de pantalla Por lo cual No siempre es ideal usarlo Para arreglar parches grandes Si es muy bueno Para mapas de normales Y algunos detalles Que no se si les voy a mostrar En este video Pero Por ahora Vamos a concentrarnos En las sombras principales Entonces Lo único que nos queda De acá Es ir a Shadows En Render Y activar High Biff Depth Y eso Automáticamente Nos sacó muchísimo De el serruchado Que veíamos ahí abajo Lo cual nos da Mucho más Una sombra Mucho más dura Mucho más sólida Podemos seguir jugando Con algunos parámetros Podemos seguir jugando Podemos intentar Ajustar eso Podemos intentar Levantar un poquito Más ahí Y Hasta ahí Mucho más No podemos Hacer con esto Desgraciadamente Esta es una Limitación Que tenemos No estoy seguro Bien Cuál es la relación Pero Lo que les voy a mostrar Ahora Puede gustarles o no Pero hay que tenerlo en cuenta Entre Lo que nos está ocluyendo Que es esta caja Que está acá Que puedo ver Si voy a Tratar de mostrarlo Un poco mejor Si nosotros tenemos La sombra pegando De este lado De la luz pegando De este lado Perdón Esto es El objeto Que está ocluyendo Y la sombra Se está proyectando Sobre Este plano Este de acá Entonces es como que El problema se presenta Cuando Esta Distancia La distancia Entre donde está Sombreando Donde está cayendo la sombra Y la distancia donde empieza A generar la sombra Es muy chica Y ahí No le encontré Mucha vuelta Más Que hacer algo Que en muchos casos Va a estar complicado Que es hacer La distancia Entre el objeto Que empieza A generar la sombra Y el objeto Que recibe la sombra Sea más grande Esta pequeña diferencia Ya nos ayuda A compensar Esta distancia Para que la sombra Nos quede Sin ningún extra Es una Limitación Silvia No le encontré La vuelta Con los parámetros De sombra La calidad El tipo de sombra Podemos llegar A ajustarlo muchísimo Pero en algún punto Si Lo que genera La sombra Lo que recibe la sombra Es muy fino No va a haber mucho Que se pueda hacer Más que Poner algo Del lado de afuera Que ocluya O separarlo Un poco más Para que se vea Un poco mejor Es una Pequeña Limitación Si ya hay un problema Que nos podemos encontrar La otra cosa Y esto ya es una Adécdota Graciosa Sobre esto Es que si Nosotros tenemos Luz Ponemos el mono Acá afuera Si Y a la luz Lo bajamos Para el momento Del bleed bias Cuando El mono Es un generador De sombra Tira sombra Sobre la parte de afuera Obviamente La parte de afuera También es un generador De sombra Un objeto que ocluye la luz Y tira sombra adentro Cuando el mono que ocluye la luz Cae sobre otro objeto que ocluye la luz Pasa este efecto rarísimo Que es como que la sombra del mono corta en la pared Que corta la sombra que cae adentro Esto pasa en las DSM En las exponenciales Un poco Se corrige con el bleed bias No es Un bug Es una Es una limitación de programa esto Si Es simplemente que Está teniendo las dos sombras Estas dos Entre comillas texturas Que se están poniendo sobre otra Y cuando se genera Se genera ese borde Otra de las limitaciones Que tenemos que tener en cuenta Cuando tratamos con sombras Falsas Estas DSM En Eevee Finalmente a este interior Podemos Aparte de tirar el mono adentro Si quisiéramos Para hacerlo un poco más No quiero usar la palabra canchero Porque se me queda el documento Pero podemos darle softshadows Y generar Algo con mucho más estilo Mucha más calidad Mucho más algo Y recordemos que el softshadows Cuanto difumina Cuanto no Depende del tamaño De la luz Que lo manejamos con el radio Con el 6 Si Esto va a pasar con los point light Spot Y area Con el sol también Pero como dije con el sol Vamos a volver En un momento En 5 minutitos Vamos con el próximo ejemplo Este es un exterior Que estoy trabajando Para un proyecto Perfecto Ahora está un poquitín Trabadillo Porque está recargando Ahí está Volví a tenerlo de vuelta Vamos a apagar Evie a nosotros dos Que no debería afectar Porque al ser OpenGL OpenGL Carga lo que ve Bien Ok Entonces tenemos esto Acá Me gusta usar mucho el tema de Como pueden ver El tema de Las adaptaciones Para trabajar En este caso Creo que era Gris Pencil Porque está hecho en 2.79 Pero Va a funcionar Va a servir En este caso Acá tenemos una luz Y estamos en modo LookDev Con Las lights Prendidas En este caso La luz es un sol Y vamos a ver un par de Particularidades Del sol Cuando me tome 2 minutos Para acomodar la interfase Esto acá Eso Colapsamos ahí Esto Lo dividimos acá Acá quiero la luz Acá quiero las propiedades De render Como dije Esto tiene que estar A la vista Porque Las opciones Están ahí Y vamos a hacer un poco más En la interfase Porque vamos a estar un ratito acá Interfase 1.5 Colapsamos acá Y ahí estamos El sol Tiene Una particularidad Particularidades interesantes Entre ellas Igual que Las lomperas comunes Tiene un Clip Start Lo que significa que Si yo acerco el sol Al piso Y le pongo el Clip Start A 5 metros Vamos a ver que Los objetos que están A esa distancia No van a generar sombra Si esto es como si fuera Un radio De 480 Donde la sombra No se genera Por ende Tengan cuidado Con tener El sol muy cerca De los objetos Porque no nos va a tirar sombra Pero también tiene Un Clip End Que es un límite máximo En el cual Va a tirar sombra Como pueden ver A 40 metros Me llega por acá Y de hecho Si hubiera objetos Verían que es como una bola De 40 metros Circular al centro del objeto Otra cosa que tienen que tener En cuenta Es que la sombra Del sol Se genera en función Del plano En donde está el sol Si yo muevo el sol Fíjense esta parte de acá Si yo muevo el sol Sobre esa parte Y empiezo a bajar Podemos ver Podemos ver que la sombra Ya no se genera Porque la sombra Se genera Desde el plano Donde está el sol Para abajo Si yo tengo un objeto Que está atrás No se si está viendo bien Este color Si yo tengo un objeto Que está atrás del plano Del sol Este objeto No va a generar sombra Hasta que yo suba el sol O lo mueva Atrás del objeto Entonces Tengan en cuenta Que La posición del sol Es Muy importante Para generar sombras Esto es Particularmente relevante Porque el sol Se usa en exteriores Los exteriores Son grandes Y ahora vamos a ver Por qué Tenemos que tener cuidado Con el tamaño Las distancias Y eso Entonces lo primero Que voy a decirles Es que La distancia Del eclipse Sea como 300 metros Creo que era Pueden ver que La sombra Se va haciendo Más larga Y tenemos Casi 300 125 Vamos a poner 250 metros Alrededor del sol Que se va a generar Esa sombra Eso que está ahí Es el borde Del plano De la sombra Y como pueden ver Lo que está atrás No genera sombras Si yo lo muevo más ahí Empieza a generar sombras Pero nuestra cámara Va a estar por acá Así que no nos vamos a preocupar De eso Por ahora Qué es realmente importante En el sol Lo realmente importante En el sol Son Las opciones de las sombras Que están acá arriba Y las cascade shadow maps Que son Tipo de Propiedad de la sombra Del sol muy particular Vamos a ver si puedo forzar un poco Esta situación Máxima distancia De las cascade shadow maps Si yo bajo esto A 50 metros Vamos a ver que Me recorta las sombras De la misma manera Que me recorta El clip end Sin embargo Lo que La otra particularidad Que tiene esto Es que Este conteo De estas cascadas Lo que hace es partir esto En 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Segmentos Donde los segmentos Que están más cerca De la cámara De la vista Si de lo que estamos viendo ahora No de la luz Va a tener más resolución Que los que están más lejos Y es la idea de eso Justamente poder Tratar de traer Mayor detalle A lo que está más cerca Si Entonces yo voy a tratar De bajar esto A menos cascadas Para que lo puedan ver mejor Y pueden ver que la resolución Empieza a Caer un poco La otra cosa que voy a hacer Para este ejemplo Va a ser Tratar de Tratar de Vamos a forzar un poco Lo que es Un HDRI un poco menos Luminoso para poder Ver bien la sombra Entonces La distribución Vamos a dejar La calidad Funcionar a la distancia Que no estaría haciendo nada Voy a Forzar un poco esto El El Fate Va a ser En este caso tengo Ah, claro, tengo un Ay Niños Niños Ahí tengo dos Ahora sí Con dos cascadas Pueden ver que Vamos a sacar esto Un cachito Perdón por la He leído y vuelta Esto no está scripteado Debería haberlo scripteado Podemos ver Ahí Acá Y acá Que en esta parte Tenemos una resolución Y acá claramente hay otra Y la distribución Me mueve Ese plano Que separa Una cascada Con una resolución De la otra El Fade Va a Hacer un desenfoque Un blur Entre las dos cascadas Acá tendríamos básicamente Una sombra acá Con una resolución Otra sombra acá con otra resolución Si yo le pongo Dos Tres Zero fade Vamos a ver que Tenemos Una Acá Ahí Espero que se vaya a ver en YouTube Estoy grabando a 1080 Y hay otra acá Y si yo muevo Ehhh La distribución Ese efecto Miren acá un cachito lo que pasa Van a ver que ese plano se mueve Lo mismo que acá arriba Más cascadas Más cantidad de las distintas resoluciones que tenemos Y si le ponemos una opción de un poquito de fade Lo podemos difuminar un poquito para disimularlo De esta manera podemos usar mejor lo que va a ser La resolución de este mapa Esta textura de sombras Para que aplique dentro de la área que estamos viendo Ahora si yo empiezo a subir la distancia La distancia, la distancia Podemos ver que esto se va difuminando Y se difumina porque a medida que voy aumentando la distancia Que las cascadas ocupan Menos pixeles de esta textura de sombras Pueden usarse para dibujar la sombra en el piso Estoy con una cascada con Cascade Size de 512 Es un mapa bastante chiquito Entonces mientras más distancias tengo Más distancias cubro Menos resolución voy a tener Y más cuidado voy a tener En este caso yo puedo tirar la distribución todo en uno Entonces me voy a tirar muchísimo más detalle acerca de la cámara Que es usualmente lo que queremos Y lo que está atrás Se va a perder completamente Esto va a depender mucho de lo que ustedes quieran hacer Para dónde, cuándo y cómo Si quieren ver algo muy de lejos Quizás se no les sirve para nada Si quieren seguir un personaje Con la luz encima Con el sol encima Para que tengan detalle Como si fuera un juego en tercera persona Van a querer tener algo como esto Con mucho detalle cerca Entonces vamos a subir esto a 1.24 Las cascadas empiezan a tener un poco más de sentido La distribución la voy a mantener cerca Porque la quiero tener cerca de la cámara Sería la idea Y el fade vamos a dejarlo como estado 0.5 No necesito mucho más de 254 metros Quizás con 100 es suficiente 150 180 200 Ahora sí Bien, con esto es suficiente Para lo que necesito yo Y si quisiera podría subir esto a 2.048 Y esto debería aumentar bastante más el detalle Debería ajustar la distribución Menos cascadas no me sirve Y obviamente high bit death En caso de que tengamos algún efecto raro Pero si no, como en este caso No nos haría falta Vamos a ver un poquito de contact shadows Porque es un cacho interesante Y en este contexto nos puede servir un poco Contact shadows A ver si puedo esforzar esta cascada Que sea 0 Y las contact shadows Ahí solamente están afectando las contact shadows Como decía, las contact shadows es un efecto de pantalla Parecido al ambiente occlusion Si nos acercamos al borde de la pantalla Desaparecen porque se dibuja en función De lo que está en la pantalla dibujado Para eso al momento de render en film Tenemos esta opción que es Overscreen Entonces lo que hace esto es renderizar un tanto por ciento más la pantalla Y minimiza este efecto en el render final Pero lo que tenemos acá es lo que genera este efecto en el render Entonces la distancia nos va a medir cuánto Tendiendo en cuenta los objetos en pantalla se va a estirar esta contact shadow El softness va a ser la suavidad Vías va a ser cuánto hacia el objeto que genera la sombra Se va a acercar o se va a alejar En algunos casos si tenemos un vías muy chico nos va a generar un ruido sobre la superficie Con subirlo un poco se arregla Y thickness es Qué es lo que genera la sombra Y acá me estoy metiendo en un chorizo importante Porque Este thickness Tiene que ver Con la distancia Entre este objeto que estoy viendo acá Y el que está atrás Dependiendo Esa distancia que tengas entre ese y ese Te va a generar o no Empezar a calcular o no la sombra Esto lo voy a agarrar en un vídeo separado Porque tengo que preparar un ejemplo muy puntual para esto Porque es muy fácil entender una vez que se entiende Pero en este momento no estoy con las pruebas correctas para explicarlo O sea Lo importante Va por otro lado en este vídeo Que es lo que hay que tener en cuenta con estas contact shadows No abusen de esto Es un tipo de sombra complementaria Que ayuda muchísimo a las áreas de contacto Como el ambient occlusion Si yo lo prendo por acá Es muy poquito Y si yo me voy En paso de mambo Van a ver que Se empieza a generar acá en el medio Por estos dos objetos Limitaciones de ambient occlusion Otro tema que no voy a tocar acá Pero es algo que lo que no se debería abusar Es solamente un complemento Sí Definitivamente de contact shadows voy a hacer un vídeo completamente aparte Porque tiene su Su mambo Entonces Ya sabemos lo que son Las cascade shadow maps Como se divide las Las distintas partes de la sombra Del sol Porque tenemos 1 a 4 4 es el límite máximo Eso es una limitación hardcodeada Por código No creo que tenga un límite De 4 Porque Porque el programa no lo puede hacer Si no Esto me suena más A que está Limitado a la fuerza Por el programador Fade es La difuminación Entre distintas cascadas Distancia máxima Como dijimos Muy parecido Al End clip Del shadow Pero Afecta Esencialmente Las sombras del sol Y Mientras mayor distancia Cubra Las cascadas Más Resolución Vamos a necesitar En la Cascade size Para que No se vea Todo completamente Roto Sí Esto es algo que te den en cuenta Es muy importante Practicar y ejercitar esto Porque La calidad Y el tipo de sombra Y como sabe Va a depender mucho De como ustedes Configuren Su Su escena Llevamos unos 37 minutos Lindo video Menos mal que voy a hacer Las contas shadows En otro video Porque si no Esto sirve a las 2 horas Y ahora vamos a volver Un cachitín Y con esto vamos a terminar A el ejemplo de la caja En el ejemplo de la caja Nosotros teníamos un Spotlight Que le pasábamos un point Ahora vamos a probar con un sol Porque lo que vamos a querer Cuando nosotros tengamos un interior Es iluminar con un sol Y justamente Dejé esto para el final Porque quería explicarles El tema de las cascadas Que para el sol Es muy importante En una escena Donde pudiera notarse Bien la diferencia Voy a apagar un cachito Acá del soft shadows Recordamos que acá Estábamos con EG BCM A 1024 Con High V-Def Y eso estaría así Vamos a volver esto A como estaba Al principio Porque esta luz Ya está configurada Esto debería estar en 0 Esto debería estar en 1 Esto debería estar en puntos Tenemos Default Reset defaults Eso está en 1 Reset defaults 2.5 Reset defaults Reset defaults De reset defaults Entonces Estos son los defaults Del sol En este Ejemplo de la caja Y como podemos ver No son muy lindos Probablemente esto Estaba en ESM Y lo veríamos así Nosotros Si hacemos este ejemplo De la caja Y ponemos un sol Empezaríamos con algo Como esto Algo que se ve Muy 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 feo Así que vamos a trabajar A partir de esto Para dejarlo un poco mejor Con el conocimiento Que tenemos ahora De las cascadas Y de como funciona El sol Como por lo menos Para que puedan tener Una base Para empezar a trabajar Bien Lo primero que vamos a tener Que hacer Es Darnos una medida De una idea De cuánto Está Esta distancia Entonces vamos a ir acá Clic Sostenido Y tenemos Desde la vista Unos 19 metros 19.3 metros Seleccionamos la luz Y vamos a empezar A acotar todo Para que esté A esa distancia Entonces tenemos 40 metros El clip de la sombra Vamos a tirarlo a 30 Porque necesitamos tanto Vamos a ir a las sombras De cascada 200 metros Necesitamos tanto Necesitamos 30 metros Ya podemos ver Que con Reduciendo La máxima distancia De las cascadas El tipo de sombra El como se ve la sombra Cambia muchísimo Distribución Vamos a dejarlo Por ahora En .5 Solamente para tenerlo ahí Bueno .8 salí foto Así que vamos a dejarlo ahí Y vamos a dejarle 4 Porque queda lindo ¿Por qué no? Si podemos ver ahí Tenemos una cascada acá Otra cascada ahí Y otra por acá Se nota apenas Movemos Podemos darle menos cascadas Si el interior Se lo Se lo soporta Vamos a probar Por ahora Dejarlo con Con 2 Ahí la cascada Estaría por ahí Bien Exponent Dijimos que Hace una especie De efecto De aumentar el contraste Nos va a acercar un poco A lo que queremos Podemos agrandar un poco La que es la pared Pero esto dejémoslo para después Aunque ya podemos ver Que por más que le pongamos Una pared de alca atrás Va a seguir sangrando Luz adentro Así que vamos a dejarlo Como lo teníamos Y vamos a trabajar Con las opciones Que veníamos trabajando antes Tipo de sombra Nos vamos a pasar A variable shadow map Es más pesado Como dijimos Pero tiene más calidad Hasta que nos pasa esto Entonces vamos a ajustar Un poco primero El bleed bias Si podemos manejar Con el bleed bias Estamos muy bien Entonces con esto Podemos ajustar un poco El bleed El sangrado En este caso El bias No nos va a hacer Gran diferencia Y el softness Podemos bajarlo en cachito Va a haber ocasiones Donde esto a ustedes Les sirva Pero como en este caso Y como estoy forzando Mucho de esta situación Vamos a tener que activar High bit depth Y con high bit depth Lo que nos hace Es automáticamente Darnos mayor profundidad Mayor información De bits En las áreas con degradado De las sombras Y ya con eso Parece arreglarlo Vamos a volver un cachito A el bleed bias A ver si podemos Bajarlo un poco más Para que no nos coma Tanta sombra En nuestro mono Y podemos Ajustar un cachitín Y ahí Más o menos Lo tendríamos Solamente para jugar Le voy a meter esto Es muy obvio Así que vamos a darle Más fade Le pifí al botón Y más o menos Ahí lo tenemos Si no queremos Obtener esa diferencia Podemos dejarlo En un solo En una sola cascada Pero vamos a ponerlo ahí Y casi casi Con esto Podría llegar A funcionar Podemos aumentar Un cachito La resolución De las cascadas Quizás Quizás no Vamos a dejarlo ahí Soft shadows El sol es muy grande En este caso Así que vamos a chicarlo Radios 0.1 0.05 0.05 0.01 Ahí está Tenemos una sombra Un poco más difuminada Desgraciadamente Con el tema De Eevee No vamos a poder Hacer sombras Extremadamente duras Podemos acercarnos Un poco Si sacamos softness Pero no va a ser Tan duras Como las sombras De cycles Porque simplemente El motor No funciona De esa manera Lástima Otras Limitaciones Pero Bien Más o menos Con esto Nos podemos acercar Y estaríamos Un poco más cerca De Una iluminación Unas sombras Decentes En Eevee Estoy repasando Mentalmente Si me estoy olvidando Algo importante Como dije Las contact shadows Las voy a agarrar En otro video Porque tengo que probar Ejemplo puntual Para eso Y este ya va Para los 50 minutos O 40 y pico de minutos Lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo acá Es agregando Un poco para Iluminación global Y que esto quede lindo Para el final del video Hay otro video Que hice Particularmente Sobre este tópico Descripción Del video Ahí arriba El cosito Que se Pluc De información O en la descripción Del video Abajo Les voy a dejar Los links Y creo que no me estaría Olvidando nada Resumen de esto Tengan en cuenta Que Las luces No son como cycles Trabajan como Una especie de textura Es muy importante Que No solo toquen Las opciones De la luz Las opciones De la sombra De la luz Y la luz El tamaño Si usan Soft shadows Y las cascadas Si usan Sol En lugar de Las otras tres Sino que también Es muy importante Definir El tipo De sombra Que van a estar usando La calidad En resolución Del mapa De sombras Si vamos a usar High bit depth O ease of shadows Y el light threshold Que me olvidé de decirles Ven por eso hago Este repaso También lo tienen Dentro de Las sombras Acá tienen radio ¿Dónde está? Ah no es el sol Si tuvieran un spot Tendrían un custom distance Que esto es Básicamente Lo que es El light threshold Pero por lámpara En caso de que quieran Hacer un efecto Especial Es point Si tenemos Una lámpara acá Esta es la lámpara ahí Entonces A la lámpara Se le pongo Así que tenga Un metro O Un poquito más Y con esto Podemos llegar A hacer algún efecto Dentro de Dentro de lo que tenemos Clip start Punto uno El clip start Funciona exactamente Como les mencioné En el video del exterior Si estamos muy cerca No nos va a Empezar a A generar la sombra Como ven ahí Pero bueno Como les decía El custom distance Limita el área Que cubre una luz O que la luz Ilumina Y esto es particularmente Útil No solo para Definir Donde queremos O no Que afecte sombra O luz Sino también Para que si Un objeto No recibe esta luz El objeto Esa iluminación No se calcula Por ende Pesa menos Así que Creo que esto Más o menos Cubre lo que es Sombras En Eevee Espero que no se haya sido Demasiado confuso Porque ahora me tengo que ir a Laburar Ya se me está Empezando a ser tarde Cualquier consulta En los comentarios Y nos vemos En el próximo Que debería ser Contact Shadow Si no me cuelgo Y tendría que hacer ese video Así que Para no dejarlos Cuelgados con la información Así que Eso es todo Vean bien Las propiedades de las luces Las propiedades del render A practicar Y nos vemos En el próximo video